Y un pareja de tres muy especial, porque nos hemos robado a la parejita de la familia Sánchez Torres. Tenemos a Leslie Torres y a Enoch de Torres, porque sabemos cómo estábamos hace mucho tiempo. Bienvenido, Sean. Gracias. Yo me quedo aquí. No, es una bendición. Hay que aprovecharte. Hay que aprovechar. Tenemos un pareja de tres, en verdad, que lo vamos a disfrutar mucho. Bienvenido, Sean. Gracias, gracias, Juan. ¿Cómo te sientes, Enoch? Muy bien, gracias a Dios. Miren qué hermoso, qué siervo de Dios tiene Leslie como esposo. Sin duda. En verdad se siente bien cuando el espíritu trabaja en la familia y podemos tener esa química y que sabemos que la comunicación es fluida cuando Jesús está en el medio y Él nos ayuda a sobrellevar todas las cargas. Y eso es lo que le vamos a hablar a usted el día de hoy en Pareja de Tres. El segmento Pareja de Tres busca edificar a las familias, edificar a las parejas. Ustedes saben que de alguna manera hay muchas familias en crisis por situaciones que se dan en la familia y sobre todo quizá por no ponerse a los pies de Jesús y no dejar que Él sea el centro, o sea, que esté en el centro de nosotros. Queremos comenzar por el principio, ¿verdad? Por donde estuviera. ¿Cómo ustedes se conocieron? O sea, háblenos un poquito de su historia de amor. Nosotros nos conocimos en el trabajo. Nos conocimos en el trabajo. El día que Él llegó yo dije, sí, tiene buen material para María. Y le eché el ojo, pero al principio Él no me hizo caso. ¿Cómo así? ¿Te puso nervioso? Sí. No, sinceramente ya, fuera de relajo. Nos conocimos en el trabajo, tuvimos un tiempo siendo amigos. Y nos fuimos obviamente en el compartir diario. Después me ofrecí, hola, me iba a buscar a la casa y después comíamos juntos. Y de repente se fue dando aquello donde todo el mundo sabía que estábamos enamorados y nosotros no admitíamos todavía. Hasta que el Señor dijo, es ahí. ¿Y hace cuántos años es eso? Trece años. Ok. Ah, no, pero eso fue ayer. Trece años. Entonces, Enoch, tienen una familia, se casaron hace, ¿cuánto tiempo? Tenemos doce años casados, ahora cumplimos noviembre, sí. Ok. O sea que fue solamente un añito de amores. Sí. Digo, vamos a cumplir doce años, tenemos un seis y medio, pero ya en cuenta doce. Oye, gracias a Dios que no te hizo caso al principio. ¿Cuántos años tienes? Tenemos cuatro hijos, tres bellas sembritas que tenemos en la casa y un niñito que tuvo una pequeña pérdida que está en el cielo. ¿Y qué edad tienen las niñas? Tenemos una recién cumplida de diez, ocho y seis años a cumplir la pequeña ahora en octubre. ¡Qué hermoso! Ustedes conocen al Señor desde antes de unirse, como queremos conocer un poquito de su experiencia de Dios. O sea, hay veces, muchas veces que llegamos al matrimonio sin tener una experiencia de Dios. Eso tiene sus consecuencias aquí, ¿verdad? Y hay muchas veces que tenemos la dicha de encontrar una persona que sí ya conoce de Dios. Háblanos un poquito de su experiencia, quizá comenzamos por ti. Ok, vamos. ¿Cómo llegaste a los pies de Jesús? Yo crecí realmente en una familia, vamos a decir, católica de la tradicional de antes, de lo que sencillamente se limitaban a ir a misa, a cumplir para la boda, los matrimonios, a la babufu. Bamafu. Lo babafu. Bamafu. Bautizo, matrimonio y funerales, dice nuestro hermano Noé. ¿Qué? Sí, el hermano Noé, yo me la aprendí. Lo vamos a cambiar eso. Me gustó. Nunca se me ha olvidado de esa parte. Sí, me crecí en ese ambiente familiar, lo tradicional con cualquier joven. Ya cuando entré a la universidad como que ya me empecé medio a revelar un poquito. Y ya al momento que conozco a él, estoy otra vez buscando como que el camino a casa, volviendo otra vez a asistir a misa. Pero realmente mi vida como católico, vamos a decir, practicante, empieza ante la invitación del sacerdote que no iba a casar a que hiciéramos un curso prematrimonial. Y se nos presentó una situación particular, era que el curso que se hacía tradicionalmente, yo no lo podía hacer porque estaba haciendo una maestría, y él nos pidió que fuéramos entonces al encuentro católico para novio, que fue de fin de semana. Y yo diría que esa fue nuestra primera experiencia como pareja, aun cuando no nos habíamos casado, junto a evangelización. Sí, así es. Ahí fue como cuando empezó un proyecto de vida distinto. Ya no solo teníamos planes al matrimonio, ya estábamos en el proceso con el sacerdote, pero definitivamente en el encuentro católico para novio fue cuando se selló todo. Y quizá desarrollamos más la conciencia del sacramento, la conciencia del proyecto para toda la vida al que estábamos entrando. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué el Señor espera de nosotros? Y creo que fue una bendición de Dios porque pudimos empezar el matrimonio con la conciencia de lo sagrado que Dios estaba poniendo en nuestras manos, y de lo sagrado que estábamos recibiendo nosotros. Porque sabemos, ¿verdad? Porque sabemos que gran parte de la gente que se casa por la iglesia es por la foto, lo bonito que se ve, ¿verdad? Y es una pena porque... Y la gente sin tener conciencia de a lo que va. Y sobre todo... Qué preferible de verdad, y esas dos que le dicen, oye, ¿tú sabes lo que tú vas? Oye, mejor tú te casas por el civil, y después que tú tengas una experiencia de Dios, que tú sepas lo que va, que conozcas la iglesia, todo lo que implica que se hace por la iglesia, entonces vamos a hacerlo. Obviamente no es lo ideal. Claro. Pero para que lo hagan sin conciencia es mejor así. Sí, porque cuando vamos al matrimonio sin conciencia es como cuando tenemos un hermoso regalo sobre una mesa, y en esa caja de regalo están las gracias del sacramento del matrimonio, pero no lo sabemos. Entonces, si no tenemos conciencia del sacramento, tenemos ese regalo sobre la mesa y ese regalo se queda relegado. Y probablemente estemos muchos años caminando, aún contando con la gracia, pero sin acudir a ella o sin colaborar con ella, para que entonces el Señor pueda glorificarse en nosotros y pueda llevar a plenitud el proyecto que tiene para la familia. Contando con esas gracias, ¿los problemas están exentos? No. Tú como hombre, tu mujer metida de cabeza en las cosas de Dios, con jefe, un obispo. No, Benito. Yo te diría que inclusive mientras más uno se adentra en la fe, más son las pruebas que llegan en el camino de uno. Lo importante es la forma como uno se prepara y hace ese compromiso, porque realmente el matrimonio para nosotros, yo diría que desde ese retiro que mencionábamos anteriormente, lo bueno fue que lo hicimos con mucho tiempo antes de la boda, y nos dio tiempo a tomar decisiones de vida. Nosotros hemos tomado decisiones de vida bajo oración a lo largo de nuestro matrimonio, y una de las decisiones que nosotros nos planteamos es que el divorcio no es una opción para nosotros, que nosotros tenemos que trabajar. Repite eso, repite eso. Que hay que fajarse. Hay que fajarse. Para nosotros el divorcio no es una opción. Aun cuando en el camino de nuestro matrimonio hemos tenido nuestro tropiezo, como tenemos esa firmeza de hacia dónde queremos llevar nuestro camino de fe juntos, nuestro matrimonio, para nosotros no es una opción. Tú comentaste de prepararse. ¿Qué es eso, Leslie? Cuando yo digo, me tengo que preparar en mi matrimonio para enfrentar... Lo que pasa es que tú preguntabas si las pruebas... Si están exentos de pruebas. Si estamos exentos de pruebas. Y la verdad es que no. Y es muy fácil uno caer en las mismas tentaciones en que puede caer un matrimonio. Es muy triste. Las razones por las que muchos matrimonios están yendo al divorcio hoy en día. Triste. Muy triste. Nosotros, por ejemplo, en un momento de nuestro matrimonio, después de tener cuatro hijos en cuatro años, dificultades económicas, muchas cosas, trabajos muy intensos, de repente nos descubrimos casi desconocidos. O sea, nos descubrimos presos de una rutina donde se nos hacía difícil encontrar el amor el uno para el otro. Y esto es una tentación en la que caen muchos matrimonios que tienen al Señor y que no tienen al Señor en su corazón. Ahora, la diferencia está en abrir la caja de las gracias. Esas gracias que te ayudan a reconocerte necesitado de Dios, que te ayudan a levantarnos unos a otros en las pruebas, que nos ayudan a perdonarnos de forma sobrenatural, amarnos de forma sobrenatural, y sobre todo a tener la humildad de buscar ayuda. En ese momento tan difícil, me contaba que tenían seis años de casados. Seis años de casados. Con cuatro, o sea, tres hijos realmente, criando tres hijos. Y uno en el cielo. Exacto. ¿Cómo ustedes salieron de ese momento tan difícil? O sea, que prácticamente, de alguna manera, pensaban que no podían seguir juntos porque ya no... Sí, de repente éramos desconocidos, pero como dicen, ¿o qué es la preparación en que viene? ¿Cómo salimos? La oración, la preparación en la oración. La oración que te hace que si realmente estamos yendo a la oración, el Señor no nos deja iguales. Si tú realmente vas a la oración a vaciarte, a entregarte, a decirle al Señor lo que estás viviendo, el Señor te va transformando en la oración. Y va conduciendo tus pasos a buscar ayuda en la comunidad cristiana, a buscar ayuda en la congregación de los hermanos, a buscar ayuda profesional. ¿Por qué no? Porque muchos matrimonios católicos nos da miedo o nos da pena, vergüenza. Es decir, fui a un terapeuta. No, buscar un buen terapeuta. Y hay muchos terapeutas católicos que defienden el vínculo y que nos ayudaron a encontrar caminos para darnos cuenta que de repente son pequeñas cosas las que hay que ajustar, o a veces son grandes cosas, pero todas ellas con la voluntad de hacerlo y con el auxilio de la gracia de Dios se puede. Si tú partes de la premisa que decía mi esposo de que tenemos esta situación, nos descubrimos así, pero el divorcio no es una opción. Es muy triste ver muchas parejas que en unas situaciones incluso hasta más sencillas que estas terminan en el divorcio porque dicen simplemente es que ya no lo quiero. Y nosotros podemos decir, y lo hemos hablado abiertamente, que en muchos momentos yo no encontraba amor para mi esposo. Me sentía seca y él no encontraba amor para mí, se sentía seco. ¿Ustedes identificaron por qué? Definitivamente, definitivamente nosotros identificamos muchos problemas de comunicación, muchos problemas en nuestros roles. Vaya, nuestros roles. Cuando en mi caso que vengo de una familia matriarcal en algún sentido, y de repente no saber reconocer el lugar de mi esposo en su lugar, y que el hecho de que él sea tranquilo, tímido, yo sea más extrovertida, no quiere decir que yo sea la cabeza de mi casa. Tú oye, negra, lo que está diciendo Lesslie. Que mi esposo es la cabeza de mi casa. Y las mujeres nos da miedo decir esto. Y nos da miedo cuando la palabra de Dios nos invita a la sumisión. Y se nos olvida que en esa misma palabra, donde el Señor nos invita a la sumisión, le dice al esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia que dio la vida por ella? Entonces, qué fácil es entregarte y someterte a un hombre que te ama tanto, que es capaz de dar la vida por ti. Entonces, cuando nosotros, obviamente, se dice rápido, pero romper esos hábitos, poner los roles en la familia, en el lugar donde deben estar, romper las corazas de la comunicación, no se hace tan rápido. O sea, se necesita mucho trabajo. Y enviar el yo, dar ese primer paso, es difícil. Así es. Pero con Jesús, se puede. Así es. Un mensaje, Enoch, así como que bien breve, a los hombres que están pasando por una situación difícil en su matrimonio. Yo sé que probablemente hay uno que otro detrás de la pantalla que tu mensaje puede ayudarle. O sea, algo que tú entiendes que lo puede edificar. Sí, sí, pero espérate. Agárrele la mano a tu mujer, mira la cámara de frente, mira, yo soy... Yo diría que el consejo que le puedo dar es que partan de la buena voluntad de su esposa. En ningún momento una persona que te ama, que se ha unido contigo, quiere hacerte un daño. Y nunca tenga miedo de admitir una falla. Uno te... ante la debilidad uno crece. Ese es mi consejo que yo puedo decir. Ante una debilidad que uno tenga como persona, tiene la oportunidad de reconstruirse y crecer. Amén. Gracias. Sí, ven, qué lindo mi esposa. No, eso no. Le han tomado dos lágrimas, señores. Ustedes no se imaginan cómo está ella. Qué linda pareja, ¿no se lo dijimos? Qué hermosa, qué hermosa. Cuando pongo a ese Jesús en el medio de mi vida, ¿qué sucede? Tengo una pareja detrás. Todo crece. Señores, tanto en nuestra parroquia del Buen Pastor, como en la parroquia de ustedes, ¿verdad? Que es la... San de Cana, San. Como en la parroquia que esté más cerca de tu casa, hay grupos de pareja. Yo le invito a que ustedes llamen. En el caso de nosotros, 809-549-3916. Hay un grupo de pareja que se reúne los martes, se preparan para un retiro de fin de semana, en donde viernes en la noche, sábado y domingo, van a conocer a un Jesús que te espera con los brazos abiertos y que quieres restaurar tu matrimonio, quieres restaurar tu pareja. No importa si estás casado por la iglesia, si estás casado por el civil, si es una unión libre, el Señor te espera con los brazos abiertos a que vengas a conocerlo y a que vengas a restaurar tu familia. El Señor te bendiga y continúa consiguiendo sus sueños.